Yo tengo un amigo que me dijo Julio te voy a contar una cosa y no se la digas a nadie pero María me ha dejado y yo digo, usted vaya putada digo, tendrá otro, ¿no? y decía no porque le pregunté y me dijo que no y me dije yo, hombre, pues no sé, tío entonces fui a otro colega y le dije yo oye, tío, ¿no es que a Pepe lo ha dejado María? y dice ¿tiene a otro? y yo, no, porque le preguntó y le dije que no y le dije, tío, somos seres arbóreos nadie suelta las dos ramas a la vez y le dije, tío, pues me diste un buen de alguna canción entonces todo lo que me contó él me lo contó él ella decía que se había acabado la maja para los que tuvieron alguna vez un desengaño morieron todos me dijo que me quería un buen día y yo me quedé prendado de su amor me abrí mi casa y en una nevera le di mi vida y además le di las llaves en mi corazón pero un día no tan bueno me dijo que se había dado cuenta de que no me hacía hacer que mereces otra cosa mejor me decía no se acabó la magia voy a reflexionar y nunca más otra vez y supe que tiene a otro que me albice a un buen potro y que cabalgue mejor que yo quizás sea un tío formidable quizás la tenga más grande que se yo y yo ruedo por los bares sin un perro que me ladre maldeciendo hasta su madre y el vacío que me dejó el doy solo el vacío por el consuelo me abro el consuelo y no soporto este dolor todo el mundo me lo dice el tiempo todo lo cura ya tendrás otra mejor me he convertido en un ser desconfiado como un perro apagado que muerde en el amor lo peor es que lo entiendo lo comprendo es el derecho que le dirige en su vida a un temito que perder pues la vida es solo una que la viva como quiera solo se vive una vez y yo ruedo por los bares tiene un perro que me ladre me cago en su puta madre ya no volveré a traer y estoy solo y no volveré a traer 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 Estoy solo Hola, hombre, ¿qué tal? ¡Llegamos, llegamos! ¡Qué guapo tenéis!